Gran pena y gran dolor me dio su ausencia No saben cuánto me dolió olvidarle Por ella lloré lágrimas de sangre De milagro estoy aquí para contarles Por ella recorrí muchas cantinas El vino y otros vicios me vencían Los amigos del pueblo me decían Levántate amigo enfrenta la vida Y hoy vivo muy feliz con mis sentidos Me tomo de la mano con la vida Que si sigo con ese mal recuerdo Hoy no estaré contándoles mi vida Chulada Vector López Por ella recorrí muchas cantinas El vino y otros vicios me vencían Los amigos del pueblo me decían Levántate amigo enfrenta la vida Me encuentro nuevamente a esa perversa Llorando y suplicándome perdón Que hoy no tiene ya quien la proteja Burlándome le dije estás perdida Que hoy no tiene ya quien la proteja Burlándome le dije estás perdida No? Ciorlando y suplicación No? 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 Me院